El Hijo 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 Me tenés que entender. Es mi hija. La policía no va a hacer nada. ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? Te necesito. El Hijo El Hijo El Hijo El Hijo El Hijo ¿Cómo te va? Nos tenemos. Arranca, arranca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Vamos! 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 ¿Para quién traba acá, mierda? ¡Vamos! ¿Quién sos, hija de puta? Voy a ser tu animadora. Hemos tenido un problema. Quiero que lo arregles. ¡Puta de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Este es su gato, vecino? Estaba perdida. Pasá un segundito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!